5 Una relación tórica, él le daba golpe de regalo, de regalo de temprano y no le daba golpe por nada. Ella era una muchacha muy trabajadora, trabajaba en la universidad, no se metía con nadie. Sola en su casa, no se quiera conmigo, no se quiera conmigo, no se quiera conmigo. Mujer en Guachupita, a mano de su pareja, ¿qué tiene la policía al respecto? Mira, primero, desde la institución queremos lamentar que una mujer sea víctima de esta violencia, de estos conflictos sociales. Segundo lugar, informar que en el día de hoy... Lo primero, lo primero, eso es mucha mentira, yo no me he robado ninguno de los 20 motores. ¿A cuándo te llega? Yo además llego a uno solo y delito que cometimos hoy que no llegó a pasar. Ese no llega a pasar porque no lo atacamos a eso. Pero ese fue, pues que a un caso que pasó hace dos semanas atrás, un muchacho, un joven que mataron en los solares. Es un informe que profundiza las investigaciones para esclarecer las circunstancias de que un hombre de 43 años de edad fue ultimado en horas de la madrugada de hoy y su cadáver encontrado en el residencial Riviera del Caribe, en el sector El Valiente, en Santo Domingo Este. El fallecido es el señor Elio Antonio de la Cruz Pérez, de 43 años de edad, quien era profesor de educación física y en sus horas libres se dedicaba a realizar servicio del taxi. En relación al caso, nuestros agentes, en coordinación con representantes del Ministerio Público, están realizando las debidas entrevistas, así como los levantamientos de cámaras en toda esta zona en busca de evidencia que nos permitan identificar a los autores de este hecho para posteriormente apresarlo. El informe preliminar indica que el hoyo exceso conducía un vehículo marca Hyundai Sonata Gris modelo I-20, placa A89-8805, el cual se activa su localización. Bueno señores, es lamentable lo que está ocurriendo en nuestro país, agentes de la policía nacional sacaron de circulación a un hombre presuntamente implicado en la muerte por impactos de proyectil de arma de fuego, de un profesor de educación física quien fue encontrado con un impacto de bala en la cabeza y también amordazado y atado de las manos. Autoridades sacaron de circulación al alias El Ratón, supuestamente involucrado en el caso lamentable de la muerte del profesor de educación física, Eddy de la Cruz. Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de Cris intentifican las investigaciones para esclarecer el homicidio del nombrado Eddy Antonio de la Cruz Pérez, de 43 años, quien fue encontrado muerto en la calle Primera del Residencial Rivera del Carife, en el valiente municipio de Boca Chica, atado de las manos y con un impacto de bala en la cabeza. De la Cruz Pérez, quien sufrió una herida de bala en la cabeza fue hallado sin vida en el pavimento, según a los informes, el mismo salió de su residencia alrededor de las 5 de la mañana, en su vehículo, un Hyundai Sonata modelo N20 del año 2016, con placa número A89-8605. Dicho vehículo, que no fue encontrado en la escena del crimen, por lo que las autoridades han activado un operativo para localizarlo. En desarrollo reciente a este caso, se ha informado que uno de los presuntos delincuentes involucrados en el asesinato de la Cruz Pérez, conocido como alias El Ratón, fue ultimado, y se presume que El Ratón estaba vinculado al robo del vehículo del profesor, sugiriendo que el crimen podría estar relacionado con un robo que salió mal. Según la información es proporcionada a este medio, el alias El Ratón, abatido por las autoridades, acababa de salir recientemente de la cárcel, y tras cometer el horrendo suceso, circulaba figureando el vehículo del educador, marca Hyundai, color blanco, según las informaciones proporcionadas. Actualmente las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer todos los detalles y las circunstancias que rodean este caso, y dar con los responsables del homicidio lamentable del profesor de educación física, Pela Cruz Pérez. Otro caso lamentable que en estas últimas horas está estremeciendo al país, pero más en especial al sector capitalino de Guachupita, lugar donde se ha reportado otro caso lamentable de feminicidio, donde el nombrado Graviel Contrera Parra, conocido como Gary Flow, le arrebató la vida brutalmente a su expareja sentimental, identificada como Luz Ester Sosa Cachón. En un horrendo caso lamentable que ha sido reportado en estos momentos, fue sacada de circulación una fémina identificada como Luz Ester Sosa Cachón, de aproximadamente 30 años, la misma fue asesinada brutalmente por su expareja sentimental, quien hasta este momento ha sido identificado como Graviel Contrera Parra, también conocido como Gary Flow. El trágico suceso ha ocurrido en la calle Ramón Matías Mella del sector Guachupita, en el distrito nacional. Con relación al caso, Miguelina Férez, hermana de la víctima, informó a los reporteros que recibió un mensaje de Contrera, en el que confesaba que había cometido el hecho, y al dirigirse a la residencia de la hoyopsisa, la encontró sin signos vitales. Ha sido impactante para mí, ya que era mi única hermana, estoy tratando de tomar fuerzas para dárselas a mi mamá, pero es difícil aceptar la realidad, expresó con profunda tristeza la hermana de la víctima. En tal sentido, Miguelina describió la relación entre su hermana y Contreras como tóxica, señalando que los únicos regalos que él solía hacerle era darle golpe, además describió a su hermana como una mujer trabajadora y tranquila, que prefería mantenerse sola. Estableció que a pesar de su separación, Luz y Contreras a menudo tenían reconciliaciones temporales. Además, Miguelina dio testimonio de que el feminicida Contrera actualmente habría enfrentado problemas legales por maltrato a varias mujeres, y que tanto ella como su hermana habían interpuesto varias órdenes de alejamiento contra él. Una relación tóxica, él le daba golpe de regalo, de regalo de cumpleaños, y le daba golpe por nada. Ella era una muchacha muy trabajadora, trabajaba en la universidad, no se metía con nadie, sola en su casa, no se quiera conmigo, de esas hermanas de acuerdo, siempre sola. Él no la podía ver haciendo nada, que por todo era una golpeata, estaba conmigo. ¿Actualmente ella vivía sola? Sí, pero se vivía juntando siempre, como siempre se lo decía. Ella no cogía cabeza, pero esperemos en Dios que yo me con su mano y se haga justicia. ¿Su nombre? Mi nombre es Miguelina Félix. ¿Ella cómo se llama? Luestel Tosa Chacón. ¿Y el tipo qué de él? ¿Eh? ¿El asesino qué fue? Ese era el sumario de ella. ¿No di que estaba preso? Él estaba preso, él ha tenido varias situaciones, ya no con ella, sino con diferentes mujeres, ya. Y él siempre le decía que la iba a matar, y allí estaba que le decía a ella, manita, ya yo voy a esperar el momento, porque dime tú, ya tú no entiendes. Siempre le decía que lo soltara, que lo soltara, y él siempre la amenazaba, lo hostigaba, que tenía que estar con ella obligado, la acechaba y de todo, que ella no podía estar tranquila. Yo tuve hasta problemas con él de fiscalía hace mucho tiempo, y tuvimos que soltar eso ya, porque ella me lo pidió, que ella no quería que yo lo mandara para la cárcel, porque él me llegó a poner la mano a mí hace mucho tiempo. Él es barbero, sí, él es barbero. Es la primera vez que él lo hace, que tiene problemas con mujeres, son distintas ya. Pero ya yo espero que este sea el límite, que este sea la última, y que sea la justicia. ¿Cuántas queridas tenían ustedes sobre él? Yo tenía una, ella tenía ya como un orden de alejamiento, eran varias, en varias ocasiones. ¿Cuántos hijos dejan en la unja? Tenían un hijo, pero falleció hace como un año y pico, porque nació con problemas. Pero por ahora no tenía ningún vínculo. ¿Ella cuántos hijos dejan? Dos niñas hembras, una de siete y una de doce años. La razón por la que él estaba preso, no fue por... Puede que por darle golpe a las mujeres también. Escuche, no puedo decirlo como no es, escuche que era por eso mismo, por lo mismo. Son a la muerte de una mujer en Huachupita, a mano de su pareja. ¿Qué tiene la policía al respecto? Mira, primero, desde la institución queremos lamentar que una mujer sea víctima de esta violencia, de estos conflictos sociales. Segundo lugar, informar que en el día de ayer quedó detenido Franklin Gabriel Contreras Parra, de 29 años de edad, quien ante la tenaz persecución policial, optó por entregarse, ya que este es señalado como el autor de la muerte de la señora Ruth Esther Sosa Chacón, de 30 años de edad, la cual fue estrangulada por el hoy detenido, repetimos, Franklin Gabriel Contreras Parra, quien será sometido a la justicia en el día de hoy a través del Ministerio Público para que se le conozca medidas de cohesión. Reiterar que este hecho muy lamentable ocurrió en el día de ayer en el sector de Huachupita, en el Distrito Nacional. ¿El detenido tenía algún antecedente penal? Mira, estamos trabajando esa parte con nuestros investigadores, y ya oportunamente, conjuntamente con el sometimiento, estaremos dando esos datos. Gracias. Según informaciones previas, la joven había intentado quitarse la vida hace un tiempo, esto tras descubrir que Contreras, quien ahora confesó el crimen, mantenía una relación con otra mujer. En ese momento, Sosa Cachón se habría colgado al borde de un edificio en Huachupita, con la intención de ponerle punto y final a su existencia. A pesar de contar con una orden de arresto en contra de Contreras, las versiones indican que ambos mantenían un vínculo sentimental. El cuerpo de la joven fue hallado en su cama, sin señales visibles de violencia ni almas en los alrededores. Según informaciones, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACI, donde permanece actualmente. Con el homicidio de Sosa Cachón, la cifra de mujeres fallecidas a mano de su pareja o expareja en la República Dominicana ascienden a 35, en lo que va del año 2024, las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodean este trágico y lamentable suceso. Bueno señores, y en otras noticias, un joven apresado por la Policía Nacional en Santiago confesó haber atracado a un motoconchista y bajo amenazas de su compañero intentó despojar de sus pertenencias a otro un hecho ocurrido en la otra banda de la referida provincia. Se trata de haber nombrado Eduard Valentín Tavares Jaques, alias La Rabia, quien afirmó que junto a un tal Tita despojaron de su motor y una cartera a un señor, pero no logró conseguir hacer otro hurto por la intervención de un vecino que auxilió al motoconchista sin el poder hacer nada. El alias La Rabia también manifestó que hizo estos atracos porque dos delincuentes a quienes no identificó lo tenían amenazados con matarlo a él y a su familia si no cometía estos delitos. Con sus palabras el joven estableció, ellos me dijeron que buscara a un motoconcho en el área, lo despojara, encontré a ese y me lo llevé donde yo podía salvarme porque yo lo que no quería era que ellos me mataran, dijo ante cámaras el joven, quien además cantó más que un gallo y tiró pa'lante a otros ladrones que hay en ese barrio. Vamos a ver señores, estas declaraciones de este joven quien cantó más que un gallo sin ni siquiera ponerle la mano encima. Compartan estas informaciones por todos los medios y déjenme saber su humilde opiniones debajo de este video en la caja de los comentarios acerca de lo que usted opina con relación a cada una de estas noticias. Ok, está bien. Lo primero, lo primero, eso es mucha mentira. Yo no me he robado ninguno, 20 motores. ¿A cuándo te llega? Yo además llego a uno solo y delito que cometimos hoy que no llego a pasar. Ese no llega a pasar porque no lo atacamos a eso. Pero ese fue porque a un caso que pasó hace dos semanas atrás, un muchacho, un joven que mataron en los solares, del pastor de Bellavita. Dos delincuentes me tenían amenazado de muerte, que me iban a matar mi familia y mi mamá, si yo no hacía eso que cometí hoy. ¿Qué te iban a hacer que si tú no cometías? Que me iban a matar. ¿Y qué te dijeron ellos que hicieran? Ellos me dijeron que buscaran eso, que buscar un motoconcho en el área de hospedaje, y primero que yo encontraré, encontraré eso y que lo lleve para donde ellos quieran. Entonces tú lo buscaste y cuando buscaste el motoconchita, ¿qué pasó? Cuando yo busqué el motoconchita, yo lo llevé, antes yo podía salir a mi mamá, porque en verdad, yo lo que no quería que ellos me mataran, eran los tigres. ¿Y cuando tú dejaste el motoconchita, ¿qué pasó? Los tigres, ellos se fueron, los tigres. ¿Y qué pasó entonces contigo? ¿Te dejaron con el motoconchita? Sí, me dejaron con el motoconchita. ¿Y cómo te apresaron? Me apresaron porque ahí salió un hombre a defender la motoconchita. La motoconchita. Ellos me apresaron y me agarraron, ahí yo no pude hacer nada. ¿Y el otro pescance que tú tuviste, cuál fue? El otro pescance, era un señor mayor ya, que ahí también conchaba. Ese, yo lo reconozco, ese delito frío que lo cometí con un compañero. ¿Qué tiempo hace de eso? Eso hace... de una semana, una semana y pico, algo ya. ¿Cómo fue ese? ¿Cómo fue esa vuelta? Ese fue parecido a este. Por eso le decimos ellos. ¿Qué les quitaron? ¿Qué les quitaron? El motor, la carretera y eso solamente. ¿Ustedes usan armas de fuego ustedes? Cuchillo. ¿Y el compañero suyo está preso? No, no está preso. ¿Qué tú le dirías al compañero tuyo? ¿Qué tú le dirías ahora mismo? Que se entregue también, porque ahí sabe lo que está haciendo. Aquí sabemos todo lo que estamos haciendo. Ese delito que cometí hoy era porque me tenían amenazado de muerte y yo tenía que hacerlo, si no, no había estado ahora contándole aquí o si no había sido una cica que me había estado preparando. ¿Cuál es el nombre del compañero tuyo? El nombre. El nombre del compañero es mi tita. ¿Y el nombre tuyo? Eduard. ¿Hale un llamado al compañero tuyo ahora mismo que te está viendo? ¿Hale un llamado? Que se entregue. El tita, él sabe. Él sabe lo que hicimos. Fue que nadie es loco. ¿Cuántas vueltas tú has hecho con él? Esa sola dice, ¿Y? ¿Con él y solamente? Con él, con él. Y yo no he hecho más. Esta la hice porque me tenían amenazado. ¿Y por qué la policía hizo tantas vueltas de que tú has hecho? Porque en el barrio, porque tienen la Policía Nacional con mucho respeto, atención a la Policía Nacional, hay un barrio, piensa que porque se roba un motor y allá el primero ya es el que se roba a los 20. Hay un barrio, hay muchos ladrones. Es un barrio, hay muchos atracadores jóvenes que no quieren trabajar, que lo que quieren es delinquir, hacerlos malos. ¿Usted me entiende? Entonces... ¿Cuántos motores te has robado? ¿Cuántos motores usted lo ha robado? Yo, yo, yo. Sí, en realidad. En realidad, en realidad, yo, ese solo y este de hoy. En realidad. O sea, estamos hablando de dos. Estamos hablando de dos. O sea, de uno porque ese no se llega a PIDA. Ah, no llega a PIDA. No se llega a PIDA. Ese está ahí. ¿Qué tú harías si te sueltan? ¿Qué yo haría si me sueltan? Sí. Yo quiero dejar en la calle, en medida de ella. Porque eso es lo que me va a traer problemas y la mamá mía es la que sufre. ¿Tú usas vicio? Yo. Yo no uso vicio. ¿Cuánto tú harías? De la otra banda. Sí, está bien. Ya. ¿El nombre tuyo? El de Valentín Tabarra es hacker. Me dicen las rabias. Y yo, 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 yo llegué a seguir ese, ese delito. Pues dejadme computar, como dicen. Ya dejad... Computar, dice que de los amigos. Porque yo no soy amigo en este mundo. Me deja computar y dice del amigo. Que ese es el mismo, el motor ese que se le llama el viejo. Él le quitó la máquina porque el motor y la pieza ninguno se veía. Le quitó la máquina, la vendió cuatro mil y fue tan abusador que no me dio ni un peso de eso, de esa máquina. O sea que te tumbó, te tumbó. Me tumbó, que tuvimos problemas y de todo. Está bien, está bien. Porque hay anuado, ¿no?